Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Esta noche les presentaremos los testimonios de nicaragüenses que están emigrando del país de forma masiva para proteger a sus hijos y sus familias de la represión. Hablaremos sobre el extraordinario gesto de coraje de los obispos de la Conferencia Episcopal en Masaya para frenar una masacre y sobre el informe final de la CIDH sobre la matanza que fue presentado ante el Consejo Permanente de la OEA. Y aquí en el estudio estarán con nosotros los miembros de la Alianza Cívica Carlos Tunerman, delegados de la Sociedad Civil y los voceros de la Coalición Universitaria Francisco Martínez y Valesca Valle, para analizar los escenarios de la crisis de la dictadura en el diálogo nacional y en la Revolución Pacífica en las calles. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con un informe especial sobre la décima semana de la rebelión cívica que demanda la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Música La décima semana de la rebelión cívica comenzó con una nueva masacre. Una caravana de 15 camionetas con efectivos policiales y paramilitares, armados con fusiles de guerra, atacó primero el tranque de Ticuantepe y después se dirigió a Masaya. Más de 60 elementos armados, desplegando un poder de fuego militar, finalmente se tomaron Masaya para rescatar al comisionado policial Ramón Avellán, quien se encontraba asediado por las barricadas y los morteros en la delegación policial. Como resultado del operativo militar, murieron cuatro pobladores de Masaya y más de 40 resultaron heridos. Marcelo Mayorga López, quien se defendía solamente con una resortera, murió de un impacto de bala en el pecho, mientras Dagner Úceda y Marvin de los Santos López fueron asesinados en el barrio Fox. La cuarta víctima es Moisés Campo Guevara. Durante la noche, incendiaron el Hotel Masaya, propiedad de uno de los miembros del movimiento 19 de abril de esa ciudad. Los periodistas Leticia Gaitán y Daliana Ocaña, de 100% Noticias y Canal 12 y sus camarógrafos, fueron atacados y asaltados por paramilitares en la carretera Masaya cuando intentaban realizar su trabajo profesional. Los paramilitares hicieron disparos al aire, los tiraron al suelo y les robaron todos sus equipos. Un día después de la masacre, cuando las fuerzas del régimen desarrollaban su llamada Operación Limpieza en los barrios de Masaya, el cardenal Leopoldo Brenes, el obispo auxiliar Silvio José Báez y el nuncio apostólico Valdemar Stanislav, se movilizaron hacia Masaya para evitar una nueva matanza. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios, ¡no matarás! Centenares de personas saludaron la caravana hacia Masaya y al llegar los obispos a la ciudad, el pueblo se desbordó de forma masiva. Para algunos fue un nuevo repliegue, como en 1979, con la esperanza y la fe para el pueblo. ¿Cómo se sienten de la visita de los obispos? Me siento alegre porque yo tengo familia en Monimbó y tenía mucho miedo de que me los mate. Feliz lo sentimos porque él nos va a resolver muchas cosas aquí. Estamos pidiendo al Señor Jesucristo que todo salga bien. La multitud recorrió con los obispos las calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia San Sebastián, ubicada cerca de la placita en Monimbó, donde el Cardenal Brenes, el Obispo Báez y el Nuncio Apostólico demandaron al gobierno cesar la represión. Seguimos orando, como bien lo decíamos el Señor, ¡ni un muerto más! ¡Ni un muerto más! ¡Ni un muerto más! ¡Ni un muerto más! Y el Señor resucita en los crucificados y Masaya ha sido crucificada. Por eso esta ciudad va a resucitar como Jesucristo. Quiero hacerle un llamado a Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Ni un muerto más en Masaya! ¡Ni un muerto más! No podemos responder a las violencias con otra violencia o con más violencia. Porque se recuerdan, cualquier muerto, falecido aquí, es un atraje a la imagen de Dios y la humillanza de Dios. Los altos representantes de la iglesia se reunieron con el comisionado Avellán, quien se comprometió a cesar el hostigamiento y a liberar a decenas de detenidos. Yo soy poco para la publicidad, y el doctor Leiva me decía, ¡publiquen ustedes las gestiones que hacen! Pero yo no estoy por ganar aplausos ni nada, pero sepan que, por mi parte, hago las gestiones en silencio. Este viernes, 13 personas que permanecían presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en El Chipote fueron liberadas y se encontraron con sus familiares. Entre los excarcelados estaba Bernardo Jarkín, nieto de Anastasia Espinosa, quien a sus 96 años se plantó en las afueras del Chipote para exigir su liberación. También fue entregado Wilder García Saldaña, cuya madre se había encadenado al portón de Auxilio Judicial. Otros 11 jóvenes fueron liberados en Masaya. La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanik, denunció una ola de invasiones a 10 fincas productivas en Rivas, Chinandega, Matagalpa y Managua. Entre los productores invadidos se encuentran algunos de los empresarios que están demandando el cese de la represión y la salida de Ortega, como el propio presidente de Upanik, Michael Healy. En Managua, grupos paramilitares incendiaron las instalaciones de Blue Nicaragua. Mientras tanto, la actividad económica del país está entrando en una severa recesión, como resultado de la crisis política provocada por la matanza. Los depósitos bancarios siguen disminuyendo. La calificación de riesgo del país fue rebajada a B negativo y el decrecimiento económico se proyecta en menos 2.4%. En la madrugada del sábado, fuerzas paramilitares atacaron a los estudiantes atrincherados en Unán, Managua, provocando 14 heridos y al menos 5 desaparecidos. Nuevamente, los sacerdotes del arquidiócesis de Managua acudieron a la Unán para evitar una masacre mayor. Aquí están las balas que nos tiraron. Esta bala que está acá, que pueden ver, es de M16. La masacre empezó desde la 1 de la madrugada hasta las 5 o 6 de la mañana. En horas de la tarde del sábado, los estudiantes secuestrados fueron liberados en el Distrito 3 de la policía, mostrando señales de haber sido torturados. En la mañana del sábado, en la zona de las Américas, un bebé de 14 meses murió de un disparo en la cabeza cuando su familia fue atacada por policías y paramilitares que se encontraban en una barricada. La policía atribuye el crimen a grupos de delincuentes, pero la madre del bebé responsabiliza a las autoridades. Yo iba con el papá, mi niña de 7 años y mi niño de 14 meses, al jalón de mi suegra, la América 1. Cuando íbamos doblando una esquina, los policías estaban detrás de nosotros y nos empezaron a disparar, que las balas cayeron a la orilla de los pies de nosotros. Entonces, mi marido, cuando estaban empezando a balear, volteó para estar a ver. Y ahí es donde movió al niño y le pegaron un balazo en la cabeza a mi bebé. A Daniel Ortega le diría que se vaya ya nada de marzo, es ahorita, porque si no, en estos nueve meses va a seguir matando y matando, que se vaya ya. Y que los muchachos no permitan que se vaya en marzo, porque si permiten eso, van a seguir matando niños adultos al que encuentren en el camino. Que se vaya ya nada de marzo. A pesar del despliegue de la violencia paramilitar en Managua y Masaya, más de 100 tranques se mantienen en distintas carreteras del país. Los líderes campesinos Medardo Mairena y Francisca Ramírez anunciaron que los tranques no se desmovilizarán hasta que cese la represión y Ortega se vaya del poder. Mientras los estudiantes de la coalición universitaria convocaron a reforzar los tranques con nuevos paros, marchas y otras formas de presión cívica. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana en que el pueblo nicaragüense ha sido testigo de la fortaleza moral de los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, que representan la única autoridad capaz de frenar la represión policial y la masacre de los paramilitares, aunque un día después los policías del régimen incumplan los acuerdos que adquirieron con la Iglesia. Y aunque algunas personas alegan que se trata de fuerzas que ya nadie controla, es evidente que el comandante Ortega ya inició un plan para empezar a gobernar desde abajo, es decir, al margen de la institucionalidad de su propio gobierno. Y eso es lo que representa el despliegue predominante de las bandas paramilitares. Las invasiones de tierras y fincas, propiedades particulares y de líderes del sector privado, y el saqueo de las instituciones públicas a través de una nueva ola de corrupción en un sistema que desde siempre ha confundido lo público con los intereses privados de los allegados del régimen. Aunque Ortega se mantiene en el poder únicamente por la represión, estamos entrando en una etapa de colapso de su gobierno, y esta es quizá la última oportunidad para que los empleados públicos y técnicos honestos del Estado, los sandinistas que defienden los principios del FSLN, y también los oficiales profesionales de la policía y del ejército, decidan si están al servicio de los intereses de una familia o de los intereses nacionales que reclaman su separación del poder para dar lugar a una salida pacífica y constitucional con elecciones libres sin Daniel Ortega en la presidencia. ¿Acaso puede haber una transición ordenada, aún con elecciones anticipadas y reformas electorales, con Daniel Ortega gobernando con las bandas paramilitares? ¿Le daría alguna estabilidad a la economía del país? Un gobernante que después de masacrar al pueblo, ya rompió con la última de sus promesas incumplidas al incendiar y ordenar la invasión a la propiedad privada. Vamos a una pausa y regresamos con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la Alianza Cívica, Carlos Thunerman, Francisco Martínez y Valés Caballe. Continuamos en esta semana y ahora están con nosotros tres delegados de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el Diálogo Nacional, el doctor Carlos Thunerman, educador, ex-rector de la Universidad Nacional, ex-ministro de Educación y ex-embajador en Washington, delegado de la Alianza Cívica, y los miembros de la coalición universitaria Francisco Martínez, estudiante de la UNAM León, Valés Caballe, estudiante de la UCA. Buenas noches, Valés Caballe, Francisco, doctor Thunerman. Gracias por estar con nosotros. Veamos primero este reporte sobre la sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington durante la presentación del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Este documento en papel no es capaz de revelar la integralidad de una realidad alarmante. No es capaz de traducir en integralidad los dramas humanos que viven hoy, las personas dentro de Nicaragua. A nosotros nos gustaría solicitar un minuto de silencio en memoria de más de un centenar de víctimas que han fallecido en este periodo. Les pido que nos pongamos de pie. El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega por el asesinato de 212 personas durante la brutal represión contra las protestas que iniciaron el 18 de abril. En el informe presentado ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington, la CIDH documentó la acción represiva del Estado, las ejecuciones extrajudiciales e insistió nuevamente en que el régimen debe desmantelar a los grupos parapoliciales. El análisis de los testimonios, diversas fuentes de información, así como fotografías recibidas por la Comisión, evidencian que desde el inicio de las protestas ha existido participación de grupos de terceros armados, también conocidos como grupos parapoliciales, quienes han realizado acciones violentas para amedrentar, vigilar y reprimir. De la información que dispone la Comisión se desprende que en muchos de estos casos dichos grupos actúan por instrucciones o coordinación o con adquisiencia o bajo la tolerancia de la misma Policía Nacional, o incluso son organizados, armados y accionan por instrucciones de alcaldes o de secretarios políticos barriales. En el informe la Comisión reitera que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de no permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde estructuras estatales y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza en el marco del Estado de Derecho. Además, la CIDH aportó pruebas sobre un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por francotiradores, el uso desproporcionado de la fuerza policial y detenciones arbitrarias. En muchos de los casos, los detenidos habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención. Durante la visita, la Comisión pudo apreciar que los manifestantes, incluyendo estudiantes universitarios que se refugiaron en las universidades, las personas que resguardaban los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión a las que ha recurrido el Estado. El informe documentó las flagrantes violaciones a la libertad de prensa y de expresión y recogió los testimonios de trabajadores del Estado que han sido coaccionados para participar en actos partidarios a favor del gobierno. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hasta hace poco un aliado de Ortega, se distanció del régimen y se sumó a la demanda de justicia. Los responsables de las muertes y demás, a ver, raciones que hemos visto y estamos viendo en Nicaragua, deberán comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes. No puede haber otra opción. Debemos dar el más fuerte respaldo a esa exigencia de alcanzar compromisos que prontamente lleven a elecciones en Nicaragua. Almagro abogó por una reforma electoral para celebrar elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas, como demandaron los obispos al presidente Ortega en la agenda de la democratización. El canciller Denis Moncada rechazó de forma tajante el informe de la CIDH, acusándolo de parcial y de tener un sesgo político contra el gobierno, alegando que el régimen de Ortega permite las protestas pacíficas y es víctima de una conspiración para darle un golpe de Estado. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo, sedgado, prejuiciado y notoriamente parcializado. La mayoría de las fuentes de información que se citan en el informe de la CIDH proviene de agencias y medios de comunicación adversos al gobierno cuya generalidad de noticias son falsas y manipuladas. El gobierno de Nicaragua reafirma que no es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional. Basta citar las múltiples marchas que han ocurrido en el país en las que no se reportó ningún fallecido. Sin embargo, Moncada evadió pronunciarse sobre la demanda de elecciones anticipadas de Almagro y no la rechazó como al informe de la CIDH. Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, 11 países, entre ellos Canadá, México, Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica, exhortaron al gobierno de Ortega a poner fin a la represión. Solamente Bolivia y Venezuela se alinearon apoyando a la dictadura de Ortega. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, quien visitó esta semana Nicaragua y se reunió con Ortega, aseguró que pudo comprobar la violación sistemática de los derechos humanos y que el gobierno juega un rol en la represión y la violencia. La violencia tiene que detenerse. El gobierno de Nicaragua tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y los que violan los derechos humanos se tienen que responsabilizar. Los que violan los derechos humanos o que dirigen a otros a que violen los derechos humanos van a ser responsables. En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia celebró la sesión del Consejo Permanente como una expresión de solidaridad continental con el pueblo y esperan que al debatirse una resolución la próxima semana se produzca un mayor aislamiento de la dictadura. Este domingo regresó al país un equipo ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo informe sobre la crisis en Nicaragua servirá también de base para el trabajo de la Comisión Internacional de la Verdad que llegará el 5 de julio para determinar las responsabilidades particulares de los autores de la masacre y el próximo martes se instalará en Managua el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua MECENI de la CIDH para apoyar a la Comisión de Verificación y Seguimiento del Diálogo Nacional. Eso es lo que ocurrió este viernes en el Consejo Permanente de la OEA y la próxima semana se discutirá y votará una resolución sobre Nicaragua. Una de las cosas que llamó la atención, doctor, es la determinación con que el Secretario General de la OEA habló sobre el reclamo de justicia ante los crímenes que mucha gente en Nicaragua teme que podrían quedar en la impunidad y por otro lado la demanda de reducción del período presidencial de Ortega y el adelanto de elecciones. Hay un cambio en la posición de Almagro sobre el régimen de Ortega que hasta hoy él no se atreve a llamarlo como una dictadura. Efectivamente hay un cierto giro, cierto giro hacia una posición de reconocer lo que está sucediendo en Nicaragua, todas las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que el informe contundente que presentó la CIDH tenía que mover al Secretario General hacia el reconocimiento de que su idea de que en el continente americano solo había dos dictaduras, la de Cuba y la de Venezuela, creo yo que se está modificando a darse cuenta de que no se puede atribuir a un gobierno democrático semejante represión. Y además dijo que los crímenes que se han cometido en Nicaragua no pueden quedar impunes, que tienen que ser investigados y los responsables llevados a la justicia. Ahora, las reformas electorales que sigue promoviendo la OEA y Almagro se siguen manejando de manera exclusiva con el gobierno del presidente Ortega a pesar de que el país cambió, de que hay otros interlocutores en la vida nacional como la propia Alianza Cívica. ¿Por qué no se hace una revisión a fondo de esa relación OEA-Nicaragua? Porque ya la relación no debería ser exclusivamente con Ortega. Nosotros creemos a nivel de la Alianza que esos convenios que suscribió Almagro con Ortega en el pasado ya están desfasados. Es decir, los acontecimientos lo han hecho prácticamente fuera de lugar. Que en realidad esos calendarios que ha presentado Almagro no son los que la Alianza acepta. La Alianza considera que la definición de ese calendario la tiene que hacer el diálogo nacional y que por eso tiene que haber de previo un acuerdo político sobre el adelanto de las elecciones. De ahí el comunicado de la Conferencia Episcopal en la cual dicen que le han pedido al presidente que de manera oficial y por escrito les mande a decir cuál es su decisión acerca del adelanto de las elecciones. Porque si uno ve el documento que los obispos le presentaron al presidente en la reunión del 7 de junio el primer punto es acuerdo político de adelantar las elecciones a todos los niveles. Es decir, elecciones nacionales generales. Esto es el primer punto de lo que ellos llaman el programa de ruta para la puesta en marcha de los acuerdos. ¿Esa propuesta es de los obispos de la Conferencia Episcopal o es del diálogo nacional o de la alianza cívica? Ese calendario que está señalando aquí el doctor Tunerman. En una de las sesiones del diálogo nacional los obispos pidieron a toda la mesa que hiciesen llegar por escrito las propuestas para democratización y justicia en el país. Y esa propuesta, esa agenda que está en el diálogo nacional se hizo en base a las agendas que más veces se repetían a los puntos que más veces se repetían que llegaron a manos de los obispos. Y ya que nosotros llevamos una agenda consensuada nuestros puntos, nuestras propuestas se vieron reflejadas en dicha agenda. Perdón, pero lo que Ortega respondió en aquella carta en la que no rechaza la propuesta pero tampoco la afirma él dice, bueno, que se sienten los delegados y que discutan una agenda dando a entender que el gobierno tiene su propia propuesta en relación a esto que está planteado aquí de la reforma constitucional, del adelanto de elecciones de la destitución o renuncia de todos los magistrados de los poderes del Estado. Ese es el problema que Ortega todavía tiene una cultura adultista y no se esperaba que jóvenes de la coalición universitaria tuviesen una propuesta de agenda tan viable y no se esperaba que estos sectores llámese sector privado llámese sociedad civil sector campesino o sector estudiantil se pusieran de acuerdo él nunca se lo esperó él siempre estuvo de la mano con la empresa privada y nunca pensó perderla como su aliado y ahora que está con nosotros ven que vamos por el mismo camino y su agenda no fue imagino nada nada buena. Claro, pero vamos al al fondo de la inquietud preocupación que predomina en el país los obispos están diciéndole Ortega responda el planteamiento está o no de acuerdo acepta o no el adelanto de elecciones ustedes lo están refrendando en esta propuesta pero lo que la gente en la calle está diciendo en los tranques en las mismas universidades que están en las que están atrincherados los estudiantes es que se vaya el presidente Ortega y la señora Murillo del poder no que adelanten las elecciones sino que se vayan para que se pare esta matanza cuál es la posición de ustedes como coalición universitaria claramente nuestra posición siempre va a ser la del pueblo y la vamos a respaldar porque nosotros también queremos que este gobierno o desgobierno este régimen se vaya pero hay procedimientos porque hay que hacer comprender que nosotros queremos hacerlo de una manera constitucional institucional de tal manera que se puedan reconstruir que se pueda reconstruir este estado que se pueda reconstruir una nueva Nicaragua entonces partiendo de esto es difícil por el momento hacer comparatividad entre la anticipación y la salida de Ortega porque puede venir una pero la otra también se puede dar es decir puede darse primero la anticipación la aceptación de la anticipación de elecciones y luego la salida pero la aceptación es decir hasta que se den la elección nosotros podemos lograr que él se vaya del poder entonces nosotros tratamos de hacer un poco de conciencia un poco más de análisis en el cual toda la población se entere de que nosotros estamos de acuerdo y es algo que hemos luchado desde un inicio nuestra posición siempre va a ser que él no llegue en el poder hasta estas nuevas elecciones pero también debemos de hacer que él mismo reconozca que deben de haber elecciones anticipadas ¿cuál es la fuerza que tiene la alianza cívica para lograr esa rendición como dijo en su momento Lester Alemán en el diálogo de Ortega y que mañana sus delegados cuando se reúnan con ustedes en esas mesas sectoriales acepten la anticipación de elecciones la eventual salida del poder de Ortega y por otro lado las renuncias de los magistrados del consejo electoral y del consejo supremo del consejo de la corte suprema de justicia que estarán sentados ahí en esa negociación o sea usted espera que el señor que Albaluz Ramos y que el Humberto Campbell diga que recibió una orden del comandante Ortega para que renuncie a este cargo eso dependerá de la presión interna y de la presión internacional la presión interna está expresada pues en el apoyo que tiene la alianza en el pueblo de Nicaragua que ha sido manifestado públicamente en las grandes marchas está también en la protesta de los campesinos en ese apoyo y está también en el campo internacional porque si volvemos a lo que sucedió en Washington cuando se presentó el informe nos damos cuenta que el discurso que hizo el canciller Moncada Colindred calificando de parcial subjetivo sesgado el informe final de la CIDH ese discurso no fue aceptado por los demás países 11 países interminieron y si los puedo mencionar en orden geográfico Canadá Estados Unidos Costa Rica México Colombia Ecuador Perú Chile Paraguay Argentina y Brasil es decir todos estos países le dieron su respaldo a la CIDH dijeron que el informe era profesional que estaba muy bien documentado y que le daban todo su respaldo a la CIDH para que continuara su trabajo además le dieron todo su respaldo al diálogo nacional y que esperaban que a través del diálogo nacional saliera una solución pacífica y cívica a este problema porque nosotros nos mantenemos en el campo del civismo si nosotros nos caemos en el campo de la violencia ahí Ortega tiene todas las de ganar nosotros creemos que en el campo del civismo con el rechazo casi mayoritario que tiene Ortega en la población nicaragüense es donde tenemos nuestra fortaleza y en el gran apoyo internacional ha habido también pronunciamientos del parlamento europeo incluso la cancillera del Canadá sacó además de lo que dijo su embajadora en el seno del consejo permanente que fue una de las intervenciones más fuertes por cierto sacó un comunicado condenando al gobierno de Ortega por los crímenes que se han venido cometiendo pero vamos a los hechos doctor Francisco los obispos frenaron una matanza en Masaya y al día siguiente el comisionado Avellán incumplió esos acuerdos luego se produjo el ataque a la UNAM se produjo otra masacre el día del padre es decir el país está enfrentando un despliegue de terror de fuerzas paramilitares el sábado estaba convocada una marcha cívica y se suspendió porque dijeron que no había condiciones de seguridad pero las madres de abril la gente que está en los tranques lo que dicen es se necesita más presión se necesita más movilización algunos dicen un paro general de 48 horas que se puede esperar la próxima semana ustedes que van a estar sentados en esa mesa del diálogo y que es lo que esperan o que estrategia van a desarrollar para que la presión verdaderamente sea efectiva no definitivamente que Ortega sigue apostando al terrorismo de estado sigue que estamos acordando cada sesión en el diálogo nacional un cese de la represión y dos horas después de salir del diálogo él va y reprime a las personas intentando provocarlas él quiere que caigamos en este espacio de violencia de violencia quiere que le respondamos igual para poder declarar un estado de emergencia y luego pedir amnistía general entonces la marcha perdón dijiste un estado de emergencia y luego él pedir amnistía general porque él dice la violencia venga de donde venga es decir vos causaste violencia vos mataste a tantas personas yo también entonces ninguno molesta al otro y todos tranquilos y eso no se puede dar la marcha se pospone porque no hay garantías de seguridad mientras íbamos a marchar había decenas de patrullas de policía rondando Managua intimidando a las personas entonces lo más viable era esperar hacer presión a las calles para obtener resultados en el diálogo nacional pero con garantías de seguridad y esas garantías son el ACNUD la CIDH el MECENI y el GIE entonces esperamos que hoy viene el MECENI el martes llegue el ACNUD y en el resto de las semanas van a estar llegando el resto de organismos internacionales cuando estén acá y tengamos garantías de seguridad van a haber marchas enormes una tras otra siguiendo en las calles presionando a Ortega diciéndole te tenés que ir y ustedes consideran que la presencia de la CIDH y esos organismos que estás mencionando va a parar a los paramilitares es decir o los paramilitares se van a cuartelar por unos días acaso los pueden desarmar tendrá autoridad esa coordinación de organizaciones internacionales para desarmarlos para desmantelarlos históricamente sabemos que este gobierno del Frente Sandinista el recurso que tiene de poder es la violencia y es por lo que se basa siempre dicho esto la mayor arma que tenemos nosotros en contra de ello es la no violencia y nuestra inteligencia cívica y pacífica que el pueblo de Nicaragua ha demostrado con grandeza sobre todo la paciencia que se tiene para no responder hacia esas muestras de masacre que hace en contra de nuestros hermanos que van hombro con hombro en cada una de las movilizaciones cívicas y pacíficas entonces si estuviera en nuestras manos ya hubiésemos desarmado ya hubiésemos porque es nuestra voluntad desaparecer cualquier tipo de represión a la cual ellos nos han sometido sin embargo ellos han demostrado hasta el día de hoy que no tienen voluntad hacia eso y también sabemos que ellos no querían el ingreso de estos organismos internacionales porque ellos doblan su brazo ahí ellos no quieren estar en el eje internacional porque no pueden estar condenando cínicamente a la CIDH todo el tiempo de ser parcial ellos lo han dicho muy bien ellos van a estar siempre del lado de las víctimas de cualquiera de los lados de cualquiera de los lados por ejemplo estos policías que han sido asesinados pero hay que saber específicamente quienes fueron los que los mataron entonces ellos se van a encargar en su parcialidad imparcialidad perdón de investigar cada uno de estos asesinatos pero él no puede estar condenando a la OEA a la ONU de ser siempre parciales o sea de estar siempre a favor del pueblo entonces él se basa él tiene miedo y es por eso que ahorita él está colapsado el estado de Nicaragua está colapsado ahorita y cuando estuvimos en la mesa judicial a ellos se les dijo de que ellos no ellos deberían de estar aquí el primer el primer punto interesante es que aceptaron llegar es decir ellos saben que en Nicaragua hay un problema y que ellos no pueden solucionarlo el gobierno está colapsado pero al mismo tiempo vemos señales de que Ortega ya está empezando o ya se está preparando para gobernar desde abajo es decir una fuerza paramilitar es ilegal y esa fuerza paramilitar ya empieza a tener una incidencia determinante en la vida del país las invasiones de fincas y de tierras en todas partes y por otra parte el saqueo del estado y la corrupción es decir ya empezó una etapa posterior del gobierno desde abajo y la pregunta es bueno ustedes van a sentarse mañana en ese diálogo nacional pero van en frío doctor es decir la gente está movilizada en los tranques pero no se percibe de que exista un mayor nivel de presión mira aquí quiero yo referirme a un punto muy importante según la constitución política de Nicaragua solo puede haber dos cuerpos armados la policía y el ejército pero ahora tenemos un tercer cuerpo armado que son estos paramilitares o turbas con armamento y que funcionan como que si fueran otro ejército entonces yo creo que el ejército de Nicaragua constitucionalmente tendría la obligación de desarmar a esos señores porque no puede haber tres ejércitos en este país en consecuencia le correspondería al ejército de Nicaragua como una de sus responsabilidades constitucionales desarmar a estos a estos armados por otro lado y esa es una cosa que no se ha mencionado mucho Moncada Colinda tuvo una segunda intervención casi al final del debate después que hablaron los otros países y ahí dijo reitero mi rechazo al informe final de la CIDH pero también dijo que el gobierno de Nicaragua reiteraba y hacía suya las 15 recomendaciones del informe preliminar ¿cómo pueden ser compatibles un rechazo y aceptar las recomendaciones? hay una contradicción porque la primera recomendación del informe preliminar es el cese inmediato de todas formas de violencia y el punto octavo de las recomendaciones es el desarme de las fuerzas paramilitares pero eso lo dijo Moncada Colindres en nombre del gobierno y además ya lo había hecho suyo el diálogo nacional por unanimidad o sea con el voto de la alianza y con el voto de ellos a escoger y hacer suya todas las 15 recomendaciones del informe preliminar de tal manera que tenemos también la obligación de exigirle ese cumplimiento porque uno de los puntos fundamentales que tenemos como alianza nosotros es el cese de la represión que no haya más muertos que se cumpla lo que dijo Monseñor Baez en Masaya ni un muerto más esa es una de las metas nuestras por eso fue que insistimos tanto en la venida de estos organismos internacionales que al principio ellos se negaban y tuvimos que suspender el diálogo y juego a la amenaza de la suspensión del diálogo que ellos finalmente aceptaron traer estos organismos ahora vos decías Francisco que con la presencia de estos organismos internacionales que ya están aquí ya vino el grupo de seguimiento de la CIDH y el martes viene otro grupo y el viernes viene la Comisión Internacional de la Verdad que a partir de esta cobertura de seguridad debería de haber un mayor repunte de presión de movilizaciones yo te preguntaba antes que hay sectores que dicen que están demandando y presionando que se llame a un paro nacional de 48 horas o más tiempo la cuestión del paro nacional ya se lo hemos reiterado es una carta que está siempre en la mesa de la alianza ya se usó y fue un éxito y ahorita galeolio y es esa carta que estamos teniendo lista ya está lista para ver cuándo la vamos a usar no comenzar los mecanismos de gestión para el paro nacional hasta que esto se ponga se torne más violento de parte del gobierno sino ir preparando desde hace días esos mecanismos para tener la carta lista y usarla en el momento justo una vez que estén acá los organismos de defensa de derechos humanos internacionales van a ser parte de la presión internacional Ortega va a estar en el escrutinio internacional y vamos a poder hacer todas las marchas enormes que queramos vamos a tener siempre esa presión en las calles y vamos a tener una combinación de presión interna y presión externa para hacer más para subir más la parada en el diálogo nacional nosotros invitamos a este programa a Medardo Mairena representante del movimiento campesino en el diálogo a última hora se excusó precisamente porque está movilizado en el interior del país coordinando apoyando algunos de los tranques que están en distintos puntos cuál es la evaluación que hay sobre ese movimiento es decir esa gente tiene ya más de dos meses de estar resistiendo en esos lugares han sido agredidos los paramilitares despejaron Ticuantepe y otros puntos pero en el interior del país se mantienen otros tranques y eso es parte que le demuestra Daniel Ortega que aunque la gente que aunque el tiempo vaya pasando la resistencia civil cívica que hay no va a parar es decir y es por eso que desde la vista de la alianza se están realizando estas redes de abastecimiento de seguridad en la cual apoyamos a estas personas para que puedan continuar en su lucha nosotros siempre lo hemos dicho hasta que el pueblo de Nicaragua no esté seguro de que no va a caer ni una sola vida más nosotros nunca vamos a pretender que se levante un solo tranque nunca vamos a pretender que la gente deje de defenderse con las barricadas organizándose internamente en los barrios y creo que la labor que se está haciendo a partir de Don Medardo y también de la coalición que acompañan a estos tranques formalizándose y conociendo a estas personas sabiendo que es lo que necesitan para que podamos apoyarla en lo que podemos es lo importante nosotros no podemos dejar a un lado la presión que se ejerce a través de los tranques en la calle tampoco y estas movilizaciones es por eso que estamos esperando estas grandes movilizaciones para poderle demostrar a estos organismos internacionales que es todo el pueblo de Nicaragua que no somos minúsculos como ellos dicen que es todo el pueblo de Nicaragua que quiere y que exige un cambio ya que exige que este gobierno salga del poder entonces a partir de esto la labor de Don Medardo ha sido muy muy cansada sobre todo porque tiene que andar en todos estos lugares y nosotros lo apoyamos Doctor, la gente que lo conoce a usted de años sabe que ha sido por décadas vecino del reparto del Carmen usted vive a unas pocas cuadras del búnker no, no a media cuadra a media cuadra del búnker del comandante Ortega que está trincherado y protegido por decenas de tranques y centenares de policías ¿cómo le afecta a usted vivir en esa zona militar? ¿usted teme por su seguridad? por supuesto que todos tememos por nuestra seguridad porque la forma en que se está actuando ahora ya no hace ningún distinto hasta incluso personas que nada tienen que ver con esta protesta son asesinadas los tranques estos y las murallas que se han establecido ahora pues traen muchas dificultades hay personas que dicen ya yo no te visito porque a mí no me gusta eso que me interroguen a dónde voy que me pidan la cédula que fotografíen mi cédula y eso es lo que hacen incluso cuando Bianca Jagger me visitó me informó que había sido acosada por los que estaban ahí porque incluso querían tomarles fotografías ¿quién protege esas murallas? ¿son policías? ¿son militares? ¿son paramilitares? policías y son también antimotines principalmente pero por ahí se ve también muchas camionetas hay luz que luego se movilizan suponemos que son las que llevan a los paramilitares y a la turba es incómodo y se ha ido ha ido creciendo el perímetro de seguridad comenzó únicamente con un tranque a la entrada pues en una esquina del parque del Carmen ya llegando a la casa donde residió Ortega pero ahora eso abarca varias cuadras y eso incomoda pues a los vecinos pero por otro lado cuando yo me identifico solo una vez he tenido un problema para entrar cuando el diálogo nacional se prolongó hasta 9 y media de la noche los que estaban en la primera muralla me dijeron aquí hay instrucciones precisas de que aquí nadie entra después de las 9 de la noche ¿tiene miedo Daniel Ortega por su seguridad o eso es una una expresión de intimidación? no yo creo que está viene de temor por cuenta se imagina que en algún momento una marcha se va a dirigir hacia el Carmen lo cual sería un disparate deberá pensar en eso porque sería que una marcha vaya a ser objeto de de una balacera que provocaría muchos muertos y nosotros no estamos porque haya más muertos de tal manera que es un miedo que yo considero injustificado si aquí esta revolución cívica se caracteriza por su generosidad aquí ha habido policías que han sido capturados por los estudiantes y los estudiantes los regresan y ellos dicen no he sufrido ni un rasguyo me han tratado con respeto y luego se les entrega a las autoridades armas que se les quitan se entrega esta es una revolución cívica generosa y no negativa gracias doctor túnel francisco valesca estaremos pendientes de lo que ocurre mañana en la mesa sectorial del diálogo nacional y en esa expectativa nacional de que con la presencia de las organizaciones internacionales de derechos humanos se le devuelva a los ciudadanos el derecho a la movilización cívica a la protesta pacífica libre de la represión de las bandas paramilitares vamos una pausa y regresamos con los testimonios de decenas de nicaragüenses que están emigrando para huir del terror y la represión y ahora nos trasladamos hasta las oficinas de la dirección de migración y extranjería donde todos los días se aglomeran centenares de personas que están desesperadas por salir del país Wilfredo Miranda nos cuenta la historia Reina Vargas es gestora en la dirección general de migración y extranjería en Managua ha crecido la población saliendo de fuera del país lo que se ha desatado son pasaportes para transmitir pasaportes ¿como cuántas personas ha atendido usted o más o menos cuántas han asistido a migración en esta última semana? pues se calcula más o menos porque lo que dan son 700 números se calcula más o menos como unas 800 personas en fila ¿cuántos días tiene de estar así? con esta semana estamos cumpliendo tres miles de ciudadanos quieren salir del país la causa de estas filas interminables que empiezan en la madrugada es la represión por parte del régimen de Daniel Ortega que ha dejado 212 muertos en dos meses los padres los padres de familia temen por la seguridad de sus hijos cerca de mi casa hay una casa de la juventud sandinista que amanece tirando morteros amanecen tirando balas he visto los paramilitares en la esquina de mi casa disparándole a los carros disparando morteros con ACA y todo entonces eso no es vida vivir de esa manera no vale la pena yo sé lo que son capaces Ortega ya no queremos dictadura aquí nos están matando y nos siguen asesinando nos siguen reprimiendo mire como estamos aquí desde las 5 de la mañana y aquí estoy ¿por qué? por amor a mis hijos para que no me los maten como nos han matado nuestros jóvenes aquí si usted ve mucha esta es la fila esta es la fila de las madres que tenemos que vamos a avisar ella viene por su hijo ella viene por su hijo ella toda aquí porque no queremos que nuestros hijos vivan esta dictadura desde mediados de mayo la embajada de Estados Unidos suspendió los servicios consulares y no procesa solicitudes de visa los nicaragüenses que no tienen visa norteamericana están buscando desesperadamente otros destinos Panamá ¿está para Panamá? sí ¿y cuándo decidiste? ¿cómo nació esta decisión de abandonar el país? por todo lo que está pasando o sea toda la situación la crisis política social todo lo que he escuchado de las muertes y todos los muchachos que han muerto pues realmente uno se siente incómodo y se siente triste por la situación de Nicaragua tramitando un pasaporte bueno para mi hijo para mí este por la situación pues aquí de los muchachos verdad que está peligrosa y ese es el motivo pues de él ¿a dónde piensa? ¿piensa viajar de inmediato? bueno sí tenemos pensado a España ahorita los planes son movernos a Canadá pero vamos a ver qué pasa la embajada de Costa Rica también está desbordada por la demanda ellos atienden 400 solicitudes de visa al día pero si usted hace una solicitud el lunes sólo podrá ser atendido hasta dentro de una semana ¿por qué andas solicitando por el país? para salir fuera ¿por qué quieres abandonar el país? no, no abandonar simplemente buscar otra oportunidad porque acá está muy escaso es por la situación claro claro que sí yo creo que todos estamos por eso ¿por qué? por la situación que está pasando nos está afectando a todos si tienes niños tienes que salir adelante no puedes quedarte acá la verdad pues que me da tristeza abandonar pues el país pero la verdad porque esto está peligroso además no hay trabajo tengo otros hijos menores que tengo que mantener y no hay trabajo entonces ese es el motivo más que todo ¿qué edad tiene su hijo? 18 o sea usted ve que que como muchos jóvenes corre riesgo aquí en el país sí claro porque tal vez aunque él no ha de verdad metido en nada pero él es universitario y últimamente pues ese es el peligro ahora es este un delito puede ser este universitario Daniel Santana busca su primer pasaporte en este contexto trágico este rito ciudadano tiene un sentido de urgencia ahorita vengo a sacar pasaporte la primera vez y pues estar pendiente por cualquier cosa que pueda pasar en el país entonces tener documentación para emigrar pues por lo peligroso que pueda ponerse es decir que si esta situación digamos no estuviera tan peligrosa como está en el país no tramitaría todavía tu pasaporte no pues antes antes estaba bastante bien en el país y ahora con esta crisis pues por el peligro entonces estoy pendiente pues sacando pasaporte por cualquier cosa poder ir a otro país es probable que ella piense en el peligro pues que puede tener el niño porque es menor de edad tiene 16 años estudiante de quinto año y me imagino que como madre pues se preocupa ¿tienen miedo ustedes como familiares de lo que está sucediendo en Nicaragua? todos tenemos miedo todos tenemos temor porque en cualquier momento pues suceden cosas y a uno pues en realidad no se siente estable ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva! Al igual que a finales de los años 70 durante la revolución y en la guerra de la contra en los 80 en Nicaragua se está gestando un nuevo éxodo de población aún no hay cifras de cuántos ciudadanos han abandonado el país pero las razones apuntan a un solo responsable estamos en una dictadura yo vengo a solicitar la salida de mis hijos porque yo viví una guerra yo sufrí yo tengo 50 años yo sufrí yo sé lo que es esto y yo no quiero que mis hijos me lo agarran y me lo vayan a matar estos hijos de puta sandinistas de mierda no son sandinistas son dictadores son orteguistas así mataron a ellos ellos fueron los únicos que mataron allá a los niños que murieron calcinados ¿quién más? ¿quién tiene las armas? eso es lo que dicen las familias que están buscando cómo obtener un pasaporte y mientras los servicios de la embajada de Estados Unidos se mantienen cerrados al público el consulado de Costa Rica está contemplando ampliar el número de personas a cargo de esto para poder atender este incremento en la demanda de la población vamos una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié el gobierno ha cancelado algunas rutas de prosperidad retirando los adoquines en calles donde los ciudadanos han decidido levantar barricadas esta reversión de calles para el pueblo está siendo compensada con un nuevo programa instaurado por el pueblo mismo se llama Zanjas para Ortega Murillo la rebelión de los estudiantes universitarios ha lanzado a la palestra pública a muchos jóvenes líderes que inspiran a una nueva generación pero el gobierno también tiene jóvenes inspiradores en sus filas en los últimos meses nuestro país ha sido víctima de una campaña de difamación que solo ha conseguido generar violencia en las calles ella es el Vielena Díaz Obano la primer secretaria de la misión permanente de la República de Nicaragua ante la oficina de la organización de las Naciones Unidas en Ginebra Suiza suena como un cargo importante esta es una posición que en otros países se asigna a diplomáticos de carrera con décadas de experiencia ¿cómo llega a ella una joven de 22 años? pues vía acuerdo ministerial también ayuda a ser hija de Adolfo Marenco subdirector de la Policía Nacional esto no puede ser nepotismo seguro que esta recién graduada tuvo en su carrera universitaria experiencias extracurriculares que la prepararon para este puesto tan importante muy buenos días amigos qué emoción llegó una de las semanas más esperaban todo el año o sea estamos en Semana Santa durante sus años de universidad el Vialeda Díaz Obando abrió un canal de YouTube donde mediante videos cortos reflexiona sobre temas de alto impacto para la juventud ¿cómo ven mi pelo? pues ahorita se ve bonito pero mi pelo es bastante seco el día de hoy quería hablar de un tema súper popular y muchas veces incómodo pero el tema de los celos pero quería hablar de maquillaje ¿cómo evitar o quitarse la reza? les tengo un chisme pues hoy nos escapamos de la UAM mis queridos amigos ION porque la clase estaba muy aburrida algo me dice que esa era la clase de derechos humanos la vocación humanista del gobierno que emplea a Elvia Elena ya ha cobrado más de 200 vidas pero no sean duros con ella el canal progresista de noticias Democracy Now entrevistó a Paul Ockist uno de los principales consejeros del presidente Daniel Ortega y no estaban listos para su encanto personal pero siguió algo me dice que Paul Ockist no va a las clínicas del INSS a retirar sus medicinas lo bueno es que Ockist está claro de la herencia que nos dejará su gobierno este viernes 22 de junio cumplió años la compañera vicepresidenta Rosario Murillo y para rendirle homenaje el canciller Dennis Moncada leyó un prosema escrito por ella en la OEA el gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo sedgado prejuiciado y notoriamente parcializado cualquier parecido entre Dennis Moncada y el canciller Julio Quintana defendiendo a Somoza en 1979 con palabras muy parecidas es mera coincidencia creo que mejor hubieran mandado a Albie Elena ah ando con problemas en la cabeza no me acuerdo los número 5 el mundo está conmocionado porque Donald Trump separa a los niños migrantes de sus padres pero el comandante va más allá para finalizar les confieso que nunca he sido una persona muy religiosa y quizás por eso he estado tan confundido en los últimos días porque no sé de qué lado está Dios todos los días la compañera habla así y después cuando los obispos y el nuncio van a Masaya para detener los ataques de la policía y los paramilitares les dicen y en otro lugar de Nicaragua lobas vestidas de ovejas la injusticia que ustedes están cometiendo es barra a quien estamos matando a quien estamos matando propiedad privada a quien estamos molestando a quien hasta tranquila es de usted es de usted de mis vecinos de mis vecinos porque no porque no tiene casa porque no tiene comida porque no tiene propiedad me está maltratando me está humillando porque vengo a agarrar un poquito por eso estoy sufriendo porque ella no me da la razón de mi necesidad por ella estoy sufriendo ahorita me siento mal me está acosando no sé mucho de las cosas de Dios pero creo que ya no importa que tanto lo invoquen o que tanto acusen a sus representantes en la tierra a estas alturas a como le dijeron una vez a doña salvadora yo ya Somoza ni que se traguen el copón buenas noches de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc regresamos mañana lunes con más información análisis y comentarios en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en canal 12 buenas noches nos vemos en el próximo